¿Qué es el sector salud? ¿Tuvo una experiencia positiva en su anterior plantel, en la secundaria de Aranchoca? Sí. ¿Tuvo una experiencia positiva? ¿Cómo le elaboró que una escuela que estaba en números, que ya no me acuerdo, tuviera buenos resultados a final? Es un trabajo en la escuela secundaria técnica número 113 de equipo. Los maestros son inmediatamente participativos, tienen el panorama muy amplio de qué es la educación y se logró colocar esa institución en uno de los primeros lugares en la zona en la pobre enlace de este ciclo escolar. Mis reconocimientos para aquellos maestros. Entonces, creemos que en esa institución podemos hablar de ir subiendo también esa característica y también estar en todos los primeros lugares en la zona.